Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Mortal Kombat Mobile. Vamos a hacer el cuarto jefe de esta torre de auto blanco. Nos viene Raiden de película. Y bueno, pues aquí está. Está en el nivel 1 de sus pasivas. Con un toque largo en la pantalla, con un dedo, Raiden puede acumular energía de tormenta para desatar un daño aplastador sobre el enemigo, tomando un 4% de los PS del jefe y 10% de los PS de los enemigos normales. Y aplicándola a entrar. Durante la acumulación de energía, Raiden es especialmente vulnerable y cualquier ataque básico o especial puede interrumpir su concentración, causar daño aumentado y la energía deberá volver a acumularse. Después de ejecutar la ira eléctrica, especial ataque 2, el enemigo queda envuelto en una trampa de rayos que evita que realice cualquier acción. El enemigo puede tratar de escapar más rápido de lo que los rayos tardarán en dispasarse solo ganando un minijuego. Bueno, pues esto es su pasiva y bueno, luego tiene estas cartas. Y aquí nos pone resiliencia, o sea, nos pone inmunidad de daño con el tiempo, cronometrado y resiliencia. Los perjuicios del enemigo son más cortos. Bueno, pues vamos a ir a empezar con esa Jackie Bridge y vamos al combate. A ver qué pasa. Es el cuarto jefe de esta torre de Otto Blanco. Y vamos a ir a hacerlo. Vamos a poner, yo creo que, infierno. Vamos a hacer el especial ataque 2. Vamos a hacer el especial ataque 2. Vamos a cambiar con ella. Vamos a hacerle el 1. Volvemos a hacerle el 1. Ahora vamos a meter este Tremor. Tremor-Réplica. Y bueno, ahí le hacemos el 2. Metemos a Jackie Bridge. Vamos a hacerle el 1. Y ahí está. Me la he conseguido. Otra victoria más. En esta torre de Otto Blanco. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dan. Continuar al siguiente nivel. Nos dan otra fusión de esa carta de Shintai del Viento. Vamos a darle a fusionar. Y bueno, nos pone 58% de potencial de recuperación. 31% de aumento de daño solo torre de Otto Blanco. 62% de incremento de salud máxima solo torre de Otto Blanco. Y bueno, pues esta es la carta que nos acaban de dar por hacer ese cuarto jefe de esta torre de Otto Blanco. Y bueno, pues amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, espero que den like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, familia. Yeah.